Buenas tardes, bienvenidos a Tribuna TV, aquí la información. Mañana el gobernador del estado, Rafael Moreno Valle, dirigirá un mensaje con motivo de los dos años al frente de la gestión gubernamental. Lo hará en el Centro Integral de Servicios, en el boulevard Atlizcayot. Los últimos detalles fueron afinados hoy, por lo que los congenicionamientos viales en esa avenida fueron mayúsculos. Ahí comenzarán a funcionar las oficinas que brindarán diversos servicios a los ciudadanos. Fueron colocadas vallas de seguridad, una enorme carpa y un escenario. Además, iniciaron pruebas de audio y video. Está previsto que para mañana que el gobernador rinda este informe de labores, esté presente el secretario de Gobernación Federal, Miguel Osorio Ochón, además de 24 gobernadores que ya confirmaron su asistencia, entre los 3 mil invitados considerados al evento. En estos momentos, por cierto, el mandatario poblano y el director general de Banobras, Alfredo del Mazo, realizan un recorrido a bordo del Metrobús Ruta del Mazo. Es originario del Estado de México y primo hermano del presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En otra información, en el mercado de la Piedad fueron consumidos 21 locales por un siniestro registrado en las primeras horas de este lunes. Las autoridades presumen actos vandálicos en este siniestro. Hace apenas unos días en ese lugar se registró una riña entre dos grupos antagónicos que disputan el control del mercado. Al lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos que sofocaron el siniestro y dejaron la zona sin riesgo. ¿Cuál es el mejor destino para los árboles de Navidad? Leonardo Torija nos explica. Desde hace cinco años, el Jardín Botánico de la UAP mantiene una campaña permanente para recibir arbolitos de Navidad. El proceso es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es traer su árbol de Navidad a Ciudad Universitaria. El Jardín Botánico está ubicado frente al estadio de fútbol, en la puerta 2. Entonces lo dejan aquí. Esperamos en nuestro departamento de Horticultura, que es quien se encarga de procesar los árboles. Entonces esperamos que se junte una cantidad razonable para trabajar con el equipo. Y finalmente llega molido y nuevamente lo reincorporamos al suelo o lo utilizamos como sustratos para cultivar nuevas plantas. Los pinos de Navidad, que deben llegar al Jardín Botánico sin adornos ni elementos artificiales, son despojados de sus ramas más grandes, además de las crucetas. Lo que hacemos es quitarle la base donde trae la cruceta porque trae clavos y obviamente al meterlo a la máquina, la máquina se nos va a dañar. Además trae plástico, le retiramos todos los plásticos, adornos que traigan por ahí, que preferimos que no nos manden así. Y los alistamos, quitamos las primeras ramas de la base para que puedan entrar a la máquina y ya hay una banda que los va jalando, los introduce y el mecanismo de la máquina lo que hace es cortar o picar la madera. Cada año la UAB recibe alrededor de mil árboles que finalmente regresan de buena manera a la tierra. Sistema Informativo Tribuna La Facultad Electrónica de la UAB llevará a cabo su primera colecta de chatarra electrónica, celulares, televisores, pantallas, planas, cables, pilas alcalinas o teclados de computadora podrán ser llevadas este 17 de enero a Ciudad Universitaria. Los desechos serán recolectados por el Grupo Unidos por el Cuidado del Planeta y se entregarán a una empresa certificada en el manejo de desechos tóxicos para su correcto procesamiento. ...mensual de recolección. Tenemos contacto con una empresa que viene, nosotros hacemos este acopio, los muchachos ven que piezas ya no sirven, todo se va a desecho y lo que pudiera servirles para algunas de sus prácticas, pues bienvenidas, se van quedando. Pero todo lo demás, ese mismo día la empresa que es socialmente responsable, porque también hemos tenido mucho cuidado en este aspecto, no cualquiera puede recolectar y hacer un manejo adecuado de estos elementos. A las 18 horas de hoy, más noticias a través de Tribuna TV. Muchas gracias.